hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy voy a hablarles acerca de la batalla de ayacucho batalla que puso fin al dominio español en américa y batalla con la cual el perú logra su independencia absoluta de españa batalla que se libró el 9 de diciembre de 1824 entre el ejército realista y el ejército patriota el ejército realista liderado por el virrey josé de la serna y el ejército patriota liderado por antonio josé de sucre esta batalla se libró en la actual pampa de quinoa en ayacucho en huamanga ayacucho el 9 de diciembre de 1824 como ya dije esta batalla pone fin al dominio español en américa y fue una de las fue la última gran batalla que se libró en territorios de américa del sur para liberarse de el dominio español en este vídeo vamos a explicar todo lo previo a la batalla de ayacucho y lo que pasó durante la batalla de ayacucho vamos con el vídeo de hoy comencemos a ver previamente antes de la batalla de ayacucho se dio otro gran enfrentamiento que fue la batalla de junín la batalla de junín fue liderada el ejército patriota en esta ocasión fue liderado por simón bolívar en aquella ocasión chicos se da algo curioso el general josé de canterac general franco español había este estaba avanzando por la sierra central del perú y los patriotas estaban siguiéndolo no estaban que lo seguían a josé de canterac y al ejército realista entonces canterac que también tenía este algunas piezas de artillería decide detenerse en los campos de junín y darle enfrentamiento y darle pelea a los patriotas que estaban siendo liderados por simón bolívar pero canterac usa también una especie de táctica de escapatoria para que para salvar la artillería y evitar que caiga en manos del ejército patriota es por eso chicos de que en la batalla de junín no se utilizó artillería solamente se utilizó infantería y caballería y otra cosa es que la batalla de junín sólo se peleó a sable limpio y con lanzas se peleó con sables y con lanzas no se peleó con cañones debido a que el general canterac decidió que la artillería siga avanzando hasta darle el alcance al virrey josé de la serna canterac entonces decide utilizar la infantería y la caballería para darle frente al ejército patriota liderado por simón bolívar para hacerle frente al ejército patriota liderado por simón bolívar y entonces el general jose de canterac se queda en las en los campos de junín esperando que los patriotas llegaran llegan los patriotas liderados por simón bolívar y se da la batalla donde el ejército de canterac mira esto mira lo que va a pasar el ejército de canterac está ganando está que le gana la batalla a si al ejército patriota le está ganando la batalla ya y entonces simón bolívar ya estaba prácticamente derrotado ya estaba prácticamente resignado simón bolívar dio esta batalla por perdida incluso dio el toque de retirada para que el ejército patriota logre salvarse porque estaba siendo masacrado por el ejército realista en los campos de junín entonces el general jose de la mar le ordena al general al entonces sargento mayor en ese entonces sargento mayor luego va a ser coronel sargento mayor jose andrés rasuri que le diga que dé la orden de retirada no que le diga a toda la tropa peruana que ya se toca la retirada para que abandonen el campo de batalla porque bolívar había dado la orden de retirada porque ya bolívar estaba resignado no tenía esperanza de ganar la batalla entonces como bolívar se había retirado la mar también da la orden de retirada pero andrés rasuri desobedece la orden desobedece la orden y ordena el ataque jose andrés rasuri ordena el ataque y en ese ataque participa también el coronel argentino manuel isidoro suárez que era jefe del batallón de caballería usa desde el perú el ataque peruano se llevó fue liderado por el entonces sargento mayor jose andrés rasuri y el coronel argentino manuel isidoro suárez ellos atacaron a los realistas por la retaguardia y por los blancos y lograron darle vuelta al resultado convirtiendo la batalla de junín de una derrota a una victoria contundente sobre el ejército realista liderado por josé de canterac cuando a bolívar le dieron la noticia él no pudo creerlo porque porque él ya prácticamente estaba derrotado estaba resignado y después de la batalla de junín es bolívar este celebró no por haber ganado la batalla de junín porque prácticamente era una derrota se convirtió en una victoria una victoria épica porque le dieron vuelta le dieron vuelta al resultado entonces bolívar celebró no ahora la historia de josé andrés rasuri después de la batalla de junín es un poco desconocida a él lo capturan y lo encarcelan a él lo encarcelan los patriotas que estaban siendo en ese momento comandados por el general josé de la mar y por qué lo encarcelan si él dio la victoria en un met en una forma de castigo a su desobediencia incluso lo querían fusilar pero dijeron que no le iban a fusilar porque al fin y al cabo su desobediencia valió una victoria no entonces por eso no lo fusilaron porque incluso se dice que bolívar quería fusilar a josé andrés rasuri por haber desobedecido la orden de retirada pero no lo hizo porque los oficiales peruanos de alto mando le dijeron que sin su desobediencia no se hubiera logrado la victoria no y es por eso que andrés rasuri no logra participar en la batalla de yacucho porque estaba encerrado a él lo encierran varios meses es encerrado varios meses como castigo a su desobediencia bueno se da la batalla de junín del 6 de agosto de 1824 y después en el perú vamos a hablar de la situación que estaba viviendo en el perú se habían ya sacado dos presidentes el primero fue josé larriba güero y el otro fue josé bernardo de tagle el popular marqués de torre tagle en aquel momento en el perú estaba haciendo estaba que se estaba llevando a cabo la dictadura de simón bolívar recordemos que en aquella época el congreso peruano le había dado todos los poderes a simón bolívar para que logre acabar de una vez con el ejército realista y logre de una vez y proclamar la independencia del perú no porque se habían ya sacado dos presidentes el primero fue josé de la riba güero no josé de la riba güero que incluso fue declarado traidor y casi lo fusilan incluso y el otro fue josé bernardo de tagle quien también fue declarado traidor por simón bolívar porque porque estaba negociando con los españoles la este la posibilidad de firmar la paz y firmar la capitulación de la independencia pacíficamente no josé bernardo de tagle estaba negociando con los españoles pero finalmente es descubierto no es descubierto y bolívar manda a fusilarlo lo querían fusilar a josé bernardo de tagle y josé bernardo de tagle se siente decepcionado de los patriotas ya no sabe a quién servirse a los realistas o a los patriotas y al final se de se termina volviendo realista de donde era patriota se vuelve realista no se le jura lealtad a fernando fernando era el rey de españa en ese momento fernando séptimo le jura lealtad al rey fernando séptimo cuando los españoles vuelven a tomar lima y en ese momento josé bernardo de tagle se cambia de bando se va para el bando realista y se refugia con el español josé ramón rodil en el real felipe es una historia que voy a tocar en otro vídeo más a fondo en otro vídeo ahora solamente voy a tocar el tema de la batalla de yacucho ya y ahora bolívar estaba como dictador en el perú ahora cuál era la situación de los realistas los realistas en ese momento estaban siendo comandados por el virrey josé de la cerna josé de la cerna en ese momento él era liberal y por qué digo esto porque en aquel en aquellos años chicos en españa en españa se estaba dando una especie de guerra civil había una especie de guerra civil porque los absolutistas se peleaban contra los liberales los absolutistas eran aquellos que peleaban por decir que fernando séptimo era el rey legítimo y absoluto de españa y otros decían que el que no porque la constitución de cádiz debía ser debía ser respetada no uno decía que la constitución de cádiz debía ser respetada que cuál es la constitución de cádiz la constitución de cádiz fue la constitución de 1812 cuando fernando séptimo llega al poder pero ustedes que creen que pasó cuando fernando séptimo llega al poder si exacto se anula la constitución de cádiz de 1812 y es por eso también de que en el perú se dan revoluciones y levantamientos el mundo más famoso la revolución de mateo pumacagua y los hermanos angulo en el año 1814 muchos dicen que fue por la constitución de cádiz de 1800 de 1812 no ya pero bueno la constitución de de cádiz al ser anulada por fernando séptimo y cuando cuando españa vuelve al absolutismo muchos de los oficiales españoles que apoyaban al liberalismo español se revelan en contra de los absolutistas y ustedes que creen que pasaba en el virreinato del perú si también había absolutistas y liberales en este caso el virrey era de ideología liberal él decía que la constitución de cádiz debía ser respetada el otro decía que no que la constitución no debía ser respetada y que fernando era el rey absoluto y legítimo de españa y quién era ese general opositor del virrey josé la serna o la nieta o la nieta era absolutista o la nieta apoyaba el absolutismo incluso comenzó a fomentar el absolutismo en el virreinato del perú y esto no le gustó al virrey josé la serna y es por eso que se da una especie de guerra civil entre españoles una especie de guerra civil pequeña entre facciones españolas que apoyaban el absolutismo y otras que apoyaban el al liberalismo español entonces por eso también chicos es que se da la independencia del perú fácilmente porque porque de no haber sido así si los españoles no se hubieran peleado entre ellos una de las razones chicos por las cuales el el perú logra su independencia es porque el bando de los españoles se había partido en dos se partió en la mitad porque porque la serna como ya sabemos era liberal o la nieta era absolutista en el año 1824 se da y estalla la revolución de la nieta en el alto perú el general la nieta defendía el absolutismo a muerte y entonces el virrey josé la serna al ver que la nieta está defendiendo el absolutismo decide no mandarle tropas ni refuerzos hacia el alto perú para que comande las operaciones en el alto perú el alto perú que actualmente es bolivia pero que en ese tiempo era llamado y conocido como el alto perú entonces la nieta se siente traicionado por el virrey josé la serna porque la serna puede ser a liberal y él era absolutista y es por eso que se dan todos estos problemas entre los españoles hay pugnas internas la serna defiende a los liberales y o la nieta defiende a los absolutistas por eso es que se da la revolución de la nieta en 1824 o la nieta tiene un fin trágico a la nieta lo matan lo matan sus propios hombres en el motín de tumusla en el año 1825 si no me equivoco matan al general la nieta después de la batalla de yacucho ya cuando la batalla de yacucho termina todavía había bastiones españoles en el en el perú el general la nieta no aceptaba la capitulación de yacucho y estaba dando pelea en el alto perú entonces josé san martín manda sucre para que acabe con la resistencia del general la nieta en el alto perú sucre logra llegar hasta tumusla pero llega tarde porque el general la nieta había sido asesinado por sus propios hombres sus propios hombres matan al general la nieta en el motín de tumusla o pronunciamiento de tumusla entonces tenemos esa situación los realistas no están pasando por un buen momento porque hay pugnas internas los liberales y los absolutistas están peleando están peleados y eso es aprovechado por simón bolívar muy bien ya porque simón bolívar logra aprovechar ese esa división que hay en el ejército español no esa división entre absolutistas y liberales bueno así llegamos al 9 de diciembre de 1824 el comandante en jefe del ejército patriota iba a ser el general antonio josé sucre que dicho sea de paso era la mano derecha de simón bolívar no era el hombre de confianza de simón bolívar antonio josé sucre antonio josé sucre muy joven 29 años con 29 años está siendo comandante en jefe del ejército patriota en la batalla de yacucho antonio josé sucre que nació en el año 1795 y con 29 años lidera la batalla de ayacucho y después sucre tiene un final algo trágico porque sucre ustedes saben que lo matan en berruecos lo matan antonio josé sucre muere el mismo año que simón bolívar cosa curiosa muere el mismo año que simón bolívar y josé de la mar 1830 1830 fue algo fue un año muy trágico para los para aquellos que celebraban la independencia porque morían tres generales de destacada participación en la guerra de independencia como lo fueron simón bolívar antonio josé sucre y josé de la mar josé la mar moría en costa rica después ante simón bolívar fallecía en santa marta y último fue asesinado antonio josé de sucre no antonio josé sucre o no estoy muy bien o no estoy muy seguro de lo que pasó ya pero antonio josé sucre es asesinado en berruecos si si primero muere antonio josé sucre si ahora que me acuerdo muere primero sucre y luego muere bolívar bolívar muere sabiendo que sucre había fallecido en berruecos había sido asesinado antonio josé sucre en berruecos a la edad de 35 años muy joven antonio josé sucre muere asesinado en berruecos y es por eso que simón bolívar muere triste al saber que uno de sus amigos uno de sus mejores amigos y hombre de confianza había sido asesinado en berruecos bueno pero ese día a los 29 años el general antonio josé sucre lidera al ejército patriota en los en el campo de pampa de quinoa en ayacucho y así se da la batalla final entre realistas y patriotas aquí está esta es la primera bandera del del perú bueno la bandera que fue diseñada por josé bernardo de tagles esta que ven aquí con el sol todavía no está ese escudo que caracteriza la bandera peruana no este en este es un sol pero antes de esta bandera hubo otra otra que era similar a la española solo que la española tenía fondo amarillo y la patriota tenía fondo rojo y es por eso que la cambian ese es un dato curioso que podemos explicarlo en otro vídeo cuando bernardo de tagles diseña la primera bandera del perú él la diseña siendo muy similar a la española solo que la española tenía era rojo con fondo amarillo y la y la peruana era rojo con fondo blanco entonces por eso a la hora de la batalla se confundían los los patriotas y los realistas se confundían porque no sabía cuál bandera era de ellos y entonces por eso se decidió cambiar a esta bandera esta es la bandera con la que se peleó aquel día en la batalla de ayacucho la bandera que están viendo aquí y bueno lo que ven aquí abajo es el escudo realista no el escudo del ejército real del perú bueno llega a la batalla final el 9 de diciembre de 1824 la gran batalla realistas contra patriotas por el lado de los de los patriotas estaban siendo comandados por antonio jose de sucre y por el lado de los de los realistas estaban siendo liderados por el virrey en persona jose de la serna jose de la serna en persona estaba liderando los ejércitos realistas en los campos de ayacucho bueno por el lado de los realistas había oficiales de mucha trayectoria y recorrido muy destacados de la guerra de independencia como por ejemplo jose de canterac general franco español jose de canterac el general jerónimo valdés el comandante carratalá y mientras que por el lado de el ejército patriota estaba siendo comandado por antonio jose de sucre pero habían otros militares de destacada participación como por ejemplo como jefe de estado mayor estaba agustín gamarra general agustín gamarra como ayudante de campo estaba el general irlandés francis burdet o connor él y como parte de jefe del batallón peruano estaba el general jose lamar estaba francisco de paula utero y en la en el batallón colombiano estaban generales muy reconocidos en la historia peruana y peruana y colombiana como jose trinidad morán jacinto lara el general británico artur sandes y el coronel jose maría córdoba jose maría córdoba que tuvo una destacada participación en la batalla de yacucho de acuerdo el general el coronel jose maría córdoba que tuvo una muy destacada participación en la batalla de yacucho se le conoce popularmente como el león de yacucho no por él por la valentía que mostró ese día en la batalla de yacucho y bueno como jefe del batallón de caballería peruano usarse del junín estuvo el coronel argentino manuel isidoro suárez que también estuvo presente en la batalla de junín y también por supuesto el general guillermo miller de acuerdo entonces ese día se dio la batalla de yacucho que resultó con el triunfo de los patriotas la batalla de yacucho fue triunfo patriota definitivo y se significó el fin del dominio español en américa y la independencia absoluta del perú del imperio español no el perú pasa a ser libre e independiente ese 9 de diciembre de 1824 el virrey josé de la cerna es tomado prisionero pero como ya dije todavía hay facciones de resistencia en el alto perú bueno luego de la batalla de yacucho luego de la batalla de yacucho ya la batalla de yacucho es victoria victoria patriota los patriotas logran vencer a los realistas en los campos de yacucho se captura al virrey josé de la cerna josé de la cerna es tomado prisionero y será la capitulación de yacucho y de esa manera se ponía fin en la capitulación de yacucho al dominio español en américa unos datos curiosos que podemos hablar acerca de la batalla de yacucho es que fue la última gran batalla que se dio entre patriotas y realistas y que fue la batalla que puso fin al dominio español en américa pero sin embargo la resistencia realista en el perú iba a durar hasta el año 1826 cuando josé ramón rodil acabe con la resistencia del real felipe en el callao en el año 1826 y de por terminada la resistencia española en el perú y de esa manera acabe la última resistencia española en américa la última resistencia española en américa fue la resistencia de josé ramón rodil en el callao bueno este vídeo ha acabado suscríbanse denle like para más hasta la próxima de la capitulación de yacucho vamos a hablar en otro vídeo también voy a hacer un vídeo especial hablando de la batalla de junín bueno suscríbanse denle like para más hasta la próxima chao cuídense chao cuídense chao cuídense